Bueno, os tengo que avisar de que este vídeo contiene bastantes spoilers de la nueva temporada de La Casa de Papel. Aseguraros de haberla visto antes de empezar a ver este vídeo. Yo me acuerdo que acabé de llegar de Miami. Había dormido como, no sé, muy poco. Había dormido como tres, cuatro horas. Estaba jetlagueada hasta las trancas. Y no estaba muy en eje, ¿sabes? Y me acuerdo que salí, estaba mi madre esperándome en una cafetería. Y normalmente, suena un poco mal esto que voy a decir, pero normalmente siempre me pasa que salgo de un casting y sé si me van a coger o no. Y le dije a mi madre, no me van a coger. Y me olvidé directamente. Y pues pasaron, no sé, tres semanas o un mes y me llamaron y me dijeron, no, mira que sí que vas a ser Tokio, vas a hacer el personaje de Tokio. Y fui como, ¿eh? ¿Estás seguro? Digo, qué raro. Y nada, fue una alegría inmensa porque la verdad es que fue de los castings que más me han sorprendido, ¿sabes? Porque no me lo esperaba para nada. Yo creo que todos tenemos un montón de personajes dentro. Lo que sí que he aprendido a hacer con ella, con Tokio, es a sacar un lado que a lo mejor lo tenía más enterrado en mí, pero que nunca me había dado ni el permiso ni había tenido la oportunidad de poder experimentarlo, para dejarme llevar de alguna manera con Tokio y sacar un lado mucho más agresivo, mucho más valiente, mucho más enérgico, te diría. Bueno, yo tengo mucha energía también, pero tenemos energías muy diferentes. Su energía es muy masculina. Siento como que Tokio ha generado como mucho amor-odio, que es un poco lo que yo siento también hacia el personaje. Creo que la van a recordar, pues eso, pues como la lianta, ¿no? La que la liaba. Pero después, en el fondo, siempre tenía esa cosa como de bondad y de ser una tía como muy resolutiva y de saber sacar las castañas del fuego. Yo soy fan también de La Casa de Papel, pero yo creo que la voy a recordar así, en plan... Cuando pasen unos años, supongo que voy a pensar, es increíble todo lo que me regaló, lo que me ofreció, cosas muy buenas. Pero como que no hay gris, ¿sabes? Es o blanco o negro. No, en plan, no he tenido un solo día de trabajo donde se interpretan a Tokio y diga... ¡Eh! En cuanto a look, nos inspiramos mucho en Matilda, de Leon el Profesional. Nathalie Porman ahí es mucho más jovencita que Tokio. Pero nos gustaba mucho esa cosa como de un look con fuerza, pero a la vez que tuviera algo vulnerable, ¿no? De vestir, buscábamos algo un poco como setentero, que tuviera como un mínimo punto naif, que eso lo hacía como más niñata. Intentamos encontrar un equilibrio entre lo que la hacía un poco cool, pero nacía todo de una manera como muy despreocupada. En cuanto a interpretación, hay una película que a mí me gusta muchísimo, que se llama Natural Born Killers, que es Asesinos Natos, creo que se llama en el resto de la noche. Y yo siempre estaba muy enamorada del personaje de Mallory Knox. Y también fue un poco de inspiración. Esa cosa de una mujer que hace cosas muy valientes y muy potentes, pero que nace todo un poco desde la inconsciencia, ¿sabes? Es muy fuerte. Es que nunca jamás pensamos que podía pasar esto. Pero aún así, dentro de todo mi optimismo que me caracteriza, nunca jamás pensé que eso podía pasar. Entonces, es una sensación como de sentir muchísimo orgullo de que me hayan dado la oportunidad de formar parte de este proyecto y de esta cosa que creo que es un antes y un después también en la industria de la ficción. Siento que son cosas que son muy difíciles de explicar con palabras. Son sensaciones que hemos vivido, de acuerdo, cuando estuvimos haciendo la promoción de la tercera temporada. Fuimos a Milán, fuimos a París. Era todo como que la gente veía, de que habíamos aportado nuestro granito de arena como para que la gente tuviera el brillo en los ojos con la Casa de Papel. Y eso es muy difícil de describir, eso es vivirlo, estar ahí y fliparlo en colores y decir, ¡qué increíble! La primera es el plano secuencia de cuando nos vamos a ir a la verbena, que es de noche y nos pintamos como puertas Nairo y yo y nos vamos con los chicos que nos escapamos por la noche de la Casa Toledo. Te diría como que fue el día donde nos hicimos amigos de verdad, ¿sabes? Yo lo sentí así. Creo que era el capítulo 6, no me equivoco. Y era un plano secuencia, era como una danza, era un baile, no había cortes. Entonces fue muy divertido. Pues eso, tener la oportunidad de cambiar de vestuario completamente y de volvernos un poco crazies, pues fue muy guay. Y ahora me voy a pasar a otra cosa completamente opuesta de los últimos días que estuve rodando, estuve rodando la muerte de Tokio. La secuencia de la cocina cuando estoy hablando con Ryo a través de la aguja. Me quedo con eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!